Hola a todos y bienvenidos a TV Cotilleo. Aquí encontrarás las noticias más frescas del mundo de la prensa del corazón, análisis exclusivos y todo lo que necesitas saber sobre la vida de los famosos. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo detalle. El inesperado homenaje de Rocío Flores a su madre tras estar desaparecida de televisión, más que nunca. Rocío Flores anunciaba hace que iba a sorprender a sus seguidores con un radical cambio de de Luc y así ha sido. Rocío Flores vive con su pareja alejada del mundo de la televisión y, a menudo, disfruta de la compañía de su hermano David, al que ama con locura, tal y como ha demostrado en diferentes post que ha colgado en sus redes sociales, de su padre Antonio David, que en más de una ocasión acude a su casa a cocinarles su famoso arroz y de su pareja. Con su madre, por el contrario, parece que ni hay ningún tipo de acercamiento, ni que vaya a verlo a corto plazo. Con quien mantiene una relación muy estrecha es con su padre, Antonio David Flores y con su abuela paterna, Luisa Carrasco, que tiene 92 años. Carrasco ha acudido a ver a su nieta a su casa y la joven ha compartido una bonita foto con su hija, Roma, la perrita que adoptó hace unos meses y a la que Rocío ama con locura. La joven empresaria e influencer es muy activa en sus redes sociales donde, sobre todo a través de sus stories, muestra partes de su vida, tanto la personal, como la profesional. En un stories reciente ha subido una imagen en la que luce su larga melena rubia, pero esta vez bastante rizada. Y ese pelo, le preguntaban por mensaje, como ella también ha compartido. No me he hecho nada más que quitarme las trenzas, comentaba ella. Además, en otros story compartía otra imagen suya acompañada de la frase, un sábado diferente pero siempre agradecida. La imagen de Rocío Flores con esa melena rizada ha recordado a muchos al look que Rocío Carrasco ha lucido en multitud de ocasiones. Está claro que pese a las diferencias personales y sentimentales, las similitudes físicas entre madre e hija están ahí y son más que evidentes. De hecho, tanto ha sido la expectación que ha generado su look, que Rocío ha vuelto a sorprender a sus fan con un notición inesperado. Ahora, Flores ha querido sorprender a su más de 700.000 followers con un cambio de look que a muchos le ha recordado a su abuelo Rocío Jurado. Te pareces tanto a tu madre, le ha indicado una usuaria. Pero otros followers también han destacado el parecido con la más grande. Ese color también lo tenía tu abuela Rocío Jurado y te queda genial, le das un aire a ella. Te pongas lo que te pongas, eres una belleza. Guapísima, comentaban varios usuarios. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.